Alfa Televisión presenta tu programa Taki Perú con lo mejor de nuestra música nacional Bienvenidos a nuestra cultura peruana Taki Perú El orgullo de la juventud se nota Y va creciendo poquito a poco La voz femenina que grandeza el motor La luz linda se llama Y lo ve y es costador Cervecita en el cebo ¿Qué pasa con la chela? Ay, roncito de cañita Cuando me subió la cabeza Pobre cero, pobre cero, gran Hay que saberlo tomar Cuando me subió la cabeza Pobre cero, pobre cero, gran Estoy mal, la bomba de borracha Comenzamos con los problemas No me recuerdo lo que hago Por tu culpa, cervecita Se rompo botella, rompo el vaso Vamos, vamos, vamos Por tu culpa, cervecita Se rompo botella, rompo el vaso Cuando uno está decepcionado y borracho No le importa la cerveza Peor la etiqueta Amigo cantinero Dos cervezas Y apagó la cuenta Tómala, 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 tómala Tómala Cervecita en el cebo Ay, roncito de cañita Cuando me subió la cabeza Pobre cero, pobre cero ¿Te pareces al rodipón de tu cinta? Cuando me subió la cabeza Pobre cero, pobre cero, gran Soy mala bomba de borracha Abanda tu carro No me recuerdo lo que hago Por tu culpa, cervecita Se rompo botella, rompo el vaso Urgente, urgente, urgente Tu chela del día siguiente Por tu culpa, cervecita Se rompo botella, rompo el vaso Chupa Shiki, Chupa Shiki Por tu culpa, cervecita A todos me llaman etiqueta Porque paré en las cantinas Pegando junto a la botella Por tu culpa, cervecita A todos me llaman etiqueta Porque paré en las cantinas Se ha pegado junto a la botella Buenita, buenita, buenita Eso sí Dale, vamos, eso No confiamos a nadie Hacemos lo que Dios lo manda Con fe, con devoción Y con respeto Y con respeto Vamos, 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 vamos Así, así Este es Taxito y es Saúl de Rosales Esa buena la mujer es esa tonta Saltando a los varones, saltando Chum, chum, chum Chum Esto es el ritmo que me aloca Un fisca y pinza Esto es el ritmo del rock and roll de los Andes Taqui Perú El canto del Perú en esta mañana musical Está con los artistas Como siempre Desde el Olímpico Aquí por supuesto Disfrutando de la buena música Siempre respaldando a los artistas jóvenes Quienes llegan a los especiales Que van los sábados y domingos De 7 a 8 de la mañana Luz linda del amor La voz deslumbrante de Huánuco Está en esta mañana musical Llega por vez primera Y nosotros ya lo estamos saludando Lo estamos presentando aquí en Taqui Perú Vía Alfa Televisión ¿Cómo estás Luz linda? Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días señor Rildo Un gusto conocerte Y saludarte a la vez Llegando por vez primera Sí, claro, por la primera vez ¿De qué parte de Huánuco eres? De Yacus De Yacus Ah, tú eres paisano de la orquesta Sí, de Juventud Yacus De Juventud Yacus De los Garay, ¿no? Claro, Garay A ver si le saludas a Ignacio Garay Él siempre está chequeando el programa Es un gran amigo A Tony Garay, a Helio A Don Ignacio, ¿no? Al señor Ignacio Garay Y a todos ellos A todos ellos Hay una banda también La Filarmónica de Cochamarca También creo que son De esa zona O sea que hay muchísima Buena música en Huánuco No por gusto Pues Daniela Lomía Robles Es el autor del Cóndor Pasa, ¿no? Así es Así es señor Rildo Grandes exponentes de la música En Huánuco, ¿no? Así es señor Rildo ¿A qué artista admiras tú Del género del arpa? Alguien que te llene como artista Que sea tu referente A Sonia Morales Sonia Morales La Internacional Sonia Morales Que bien que lo digas, ¿no? Una huanuqueña Hincha de una ancashina Como es Sonia Morales Bueno, entonces de Yacus Los Babys con Sabor Es tu marco musical, ¿no? Así es señor Los Tienda del Amor Y los Babys con Sabor Los Babys con Sabor Ese es tu marco musical ¿Y quién es el artista? ¿Quién dirige? ¿Quién es el director? Iván Prado Iván Prado Vamos a saludar a Iván Prado Por supuesto Cervecita de Cebada Es el tema con que nos hemos iniciado Yo quisiera que saludes A las miles de personas Que te están viendo Y al mismo tiempo De estos teléfonos Para los contratos A ver, el número del contrato Es 942-058-132 O al RPC 992-624-363 Esos son los números para contratos Por si acaso Los teléfonos están saliendo en pantalla Amigos, respalden pues A Luz Linda Nuestros queridos amigos Patamarilla, los huanuqueños Respalden, por supuesto A tu artista Entonces, ¿alguna novedad? No sé, pronto Toda una grabación Es tu reciente grabación, ¿no? Claro, mi primer volumen Pero esto sale el video también, ¿no? Claro, videoclip ya En estos meses Ya está saliendo Fines de este mes Ya Entonces, todo ya Está avanzadito Ahora nada más A promocionar Así es, señor Muy bien Pues Luz Linda Una vez más Yo quisiera que saludes A las miles de personas Y te despidas Presentando este tema Que hice en mi vida Un saludo cordial Para todos mis públicos queridos Que me están viendo En estos momentos Y con mucho cariño Y esta canción Le dedico Cervecita de cebada Y bueno Para pronto regresar Luz Linda Se despide Cantando este tema Nosotros seguimos Conta aquí Perú El canto del Perú Un niño Pide su leche Sus juguetes Un preso Pide su libertad Y yo como pobre Humilde Pido tu amor Tu sinceridad Y nada más Y nada más Te lo dice Nos tinta del amor Mi vida Me dejas llorando Me dejas llorando Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te amo Después de quererme tanto Ahora me dejas sufriendo Puedo acceder a tu petición Pero por qué Pero por qué no me comprendes Te amo de corazón Pero no le pidas Que te ame a tu manera No pidas que te quiera Como tú quieres Como tú quieres Amor mío Mi vida Cholito Aquí me tienes presente Mi vida Cholito Aquí me tienes presente Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te amo Después de quererme tanto Ahora me dejas llorando Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te amo No lo creo corazón Después de quererme tanto Ahora me dejas sufriendo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Bailemos, bailemos Con alegría Cholito bonito Tú eres muy precioso Tú siempre tus ojitos Yo no puedo vivir Cholito bonito Tú eres muy precioso Tú siempre tus ojitos Yo no puedo vivir Y qué bonito bailan Las familias Pinoza Maygui Grita Carduna Estadista Y Timotea Con ganas, con ganas, con ganas Eso sí Eso sí Para que baile la gente Bonita de Yacus Margos San Miguel de Caury Con tus lindas del amor Y los babies Con sabor Así mi vida Así mi amor Eso sí Eso sí Muévete Así y así Muévete Así y así Así como anoche, mi amor Tú sabes, abrázame, apachurrame, bésame Con tus lindas del amor Y los babies Y los sabores Para bailar, para gozar, para tomar, para chelear Toda la noche con Tania Producciones node de Adiós Bye 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 ¡Gracias!